Desde la Secretaría Departamental de Salud, por intermedio del funcionario adscrito a esa dependencia en San Gil, y con el cargo de técnico, dio a conocer los resultados de la investigación por hechos ocurridos y caracterizados como intoxicación a usuarios de un establecimiento de comidas rápidas. El funcionario dio a conocer lo que determinó el laboratorio. Ya el Laboratorio Departamental de Salud Pública, que es el referente para nosotros en el tema de análisis de muestras de alimentos, nos envió el resultado de la intoxicación que se presentó el 3 de mayo, en una de las ventas de comidas rápidas en el municipio de San Gil, en el cual, pues, de las 20 muestras enviadas, nos analizaron 19, las cuales todas presentan contaminación por mesófilos y coliformes fecales. ¿Eso quiere decir qué? Eso quiere decir que el tema de manipulación de alimentos no se realizó de la mejor manera, y que las personas no cuentan con la capacitación o el conocimiento adecuado para realizar esta actividad en este tipo de establecimientos. Rondón Quintanilla dijo que las normas son muy claras y precisas en torno a las sanciones a esos establecimientos. La autoridad sanitaria, en estos casos, hemos tomado todas las medidas preventivas, el cierre del establecimiento por un tiempo determinado, donde se impide la venta de alimentos al establecimiento, hasta el no cumplimiento de todas las normas sanitarias para la apertura nuevamente de este establecimiento. ¿O sea que el establecimiento está sancionado? El establecimiento se selló por el tiempo que se estimó conveniente, se ha levantado la sanción bajo la vigilancia permanente de saneamiento ambiental, y que las personas encargadas de manipular los alimentos deben cumplir con toda la normatividad existente, la capacitación sobre manipulación de alimentos, y toda la documentación que requiere el establecimiento para su funcionamiento. El técnico operativo manifestó que se hace necesario que el personal que labora en los establecimientos públicos de comidas rápidas y demás, deben capacitarse en esos temas. El personal manipulador de alimentos en el municipio puede acudir a varias instituciones, entre ellas el SENA, FENALCO, Cajazán, cualquier institución acreditada que brinden la capacitación a los manipuladores, lo pueden hacer, o en su defecto, saneamiento ambiental, así una capacitación mensual donde pueden acudir, es totalmente gratuita. Sobre las fechas a los controles de los establecimientos, Rondón Quintanilla dijo que se están agendando.